Te imagino en 10, 20 o 5 o no sé cuánto que vas a ser técnico del Bayern Munich porque te van a llamar desesperadamente, te está yendo muy bien y en algún momento te van a llamar. Digo, ¿es igual dirigir acá que allá, por ejemplo? Mira, primero te digo, Hernán, que cuando River decide que sea yo el entrenador, para mí no había dudas. Cuando Marcelo anuncia su decisión y dentro de los nombres que abarajaban los medios públicos, mi mujer leía mi nombre y me decía, no, no, no te vas a meter en ese quilombo. Le decía, ¿si decían? Sí, sí, no hay ningún tipo de duda. Le digo, Levi, para esto me preparé y si decían, allá vamos. Me decía, vos estás loco, pero vos ayudame, perseguime, que tenemos que ir juntos por esa locura monumental. Entonces no había duda. Después, sí, es cierto que el cambio de vida es muy, muy brujo para mis hijos, para nosotros como familia. Pero por River nunca hubo un segundo de duda. River es todo para mí, lo es para Bastian a pesar de su fuerte edad, para mi mujer ahora también, para mis grandísimos amigos. Y me da placer poder trabajar con gente conocida, como Proto Luz, con Jaime Loura, si bien nos crecimos juntos en las inferiores, con el Flaco Sacones, con mucha gente que sigue sosteniendo su lugar laboral de cuando yo estaba, los utileros que se desviven por que el jugador tenga todo bien. Soy feliz en River, soy feliz. Y bueno, ojalá que el rendimiento del equipo perdure para que eso se siga transmitiendo. Porque ver a la gente irse feliz del monumental no tiene precio. Anoche creo que la gente se fue feliz. ¿Y te gusta cuando lo que ves de River? Sentís que a la gente le gusta y vos sentís que seguramente querrás un poco más, porque ya se nota que sos así. Pero ves que estamos, vamos por ahí. Sí, Hernán, yo digo que estamos bien, pero se puede estar mejor. Y bueno, ya llegarán partidos claves, cruciales. Si vienen acá, puedo repetir, venimos de tantos triunfos consecutivos ganados. Y en vez de que ganarle. Y después hay que ir a ganar a Tugmán, después hay que ganar a Fluminense. Y River es eso. Y River es eso. Pero, sí, me gusta, pero ustedes lo ven el día del partido, son 90, 95 minutos de lo peor al partido. Me gusta lo que veo en el día a día. Hoy los jugadores que menos jugaron ayer, hicieron un entrenamiento fantástico. Sin poner una queja. Entonces, sí, eso se disfruta puertas adentro y después se transmite en los partidos.